muy buenas noches como están todos bienvenidos a twitter internacional 2022 desde uruguay para toda latinoamérica con un programa cargadísimo de material y vamos a arrancar con la entrevista del día de hoy donde marcel laset se da un lujazo de entrevistar al precursor de la movida tropical argentina como hace 35 años de carrera hoy más vigente que nunca con sus clásicos y exitosos temas que se han convertido en hit tanto para grandes como para chicos ya que sus temas infantiles dentro de las canciones de la granja de xenón superan los 1700 millones de reproducciones realmente una locura estamos hablando nada más nada menos que el queridísimo ricky maravilla mira ricky qué maravilla tenerte qué maravilla tenerte de invitado acá en el programa twister twister internacional de btb uruguay para toda latinoamérica cómo estás pero muy bien muy bien un gusto de saludarte de saludar a toda la audiencia a toda la gente que nos esté viendo y bueno muy contento orgulloso de poder en estos últimos tiempos de haber conquistado el público que me faltaba conquistar era el de los míos que a través de las canciones de la granja de ricky maravilla he superado los 1700 millones de reproducciones audiovisuales lo sé con el con uno de los temas el pavo y la pava el gallo y la pata que uno de esos temas correcto primeros temas no es tu carrera así es fueron los primeros temas que yo grabé y la idea era hacer un disco infantil y en aquella época en la década del 80 donde yo grabé este disco fue un éxito para los grandes claro nada que ver con los niños como surgió el nombre artístico de ricky maravilla bueno mira me cuenta mi madre que cuando yo nací la partera me levantó desnudo en sus brazos y pegó un grito que maravilla dijo y me quedó esa frase grabada cuatro o cinco años el señor Oscar Anderle el autor me ofrece me ofrece grabar un disco me dice que nombre artístico le ponemos y yo le dije miren yo me llamo Ricardo por lo tanto siempre en todo todo a la vida me llamaron Ricky y Ricardo fue un hombre que mágicamente eligió tu papá no si así es mi padre fue el que eligió porque mi madre había elegido Luis Miguel Luis Miguel no existía en aquel momento pero ella quería ese nombre y mi padre encontró en un almanaque trabajando en el campo un almanaque donde estaba el nombre de Ricardo y gustó el nombre porque atrás del nombre decía sinónimo de lucha, de éxito, de trabajador, honesto todos te llaman el hombre de Ricardo todos te dicen el hombre de Ricardo en el año 1996 en Uruguay te entrevisté por primera vez y dijiste una frase que creo que la tenés como de cabecera que gracias al tema, a tu tema, los petizos, a que te trae ese petizo, pasaron al frente, ¿no? ¿Te lo agradecen los petizos? Sí, así es, así es, en aquel momento, sí, me agradecen mucho los petizos con mujeres altas ¿Nos reivindicás? Yo les pregunto, claro los reivindiqué, claro que sí, porque las mujeres altas, yo les pregunto ¿Qué tiene su marido que es petizo? ¿Por qué lo eligió? Y me dicen, porque es un amor, mi petizo no lo cambio por nadie Así que bueno, a partir de que tendrá ese petizo, hemos logrado reivindicar a los petizos El petizo surgió de una milonga, ¿no? ¿De una milonga? Exactamente, de una milonga campera ¿Cómo decía? Donde era más folclor, era más folclórico el tema que el ritmo que yo le puse Que te trae el petizo cuando las provoca Que te trae el petizo que las mujeres las vuelve locas Yo no quiero ser pobre, los voy a sacar de la pobreza Le prometiste a tu mamá y cumpliste, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Gracias al público Y gracias a los medios de comunicaciones como tu programa Que siempre nos llevan a lugares impensados Y la gente nos ve Y el aplauso y el cariño del público sigue intacto Al paso del tiempo, al paso de los años La falta de tu papá que falleció cuando tenías dos años ¿Has sentido mucho su ausencia a lo largo de toda tu vida? Sí, sí, obviamente que sí Siempre tuve un papá imaginario Porque no llegué a conocerlo Yo tenía dos años de edad No tenía uso de razón todavía Y a través de una sola foto que me quedó de papá Mirá Siempre lo tuve presente en cada éxito En cada aplauso En cada programa de televisión En cada viaje que pude hacer por gran parte del mundo De ir con mi querida amiga Yusha A España ¿Tus hijos tuvieron que cargar con la mochila de ser el hijo del bailantero? ¿Cómo lo manejaron a ese tema en su momento? Mirá, fue un tema porque mis hijos no querían que yo vaya al colegio a buscarlos Porque siempre estaba el bullying de los chicos que lo cargaban Hijo del bailantero Y a ellos no les gustaba eso Así que bueno, no pude tener la suerte de ir al colegio Hasta que comencé a estar en televisión Y ya una vez que logré viajar por el exterior Ya cambiaron de idea Y ya pasé a ser un personaje querido en el colegio de mis hijos No se pierdan la segunda parte De Twister Internacional Ahí estamos Te están pidiendo un ADN de paternidad Una posible hija ¿Te dolió que fuera a través de la televisión? No se vayan en el próximo vlog Que seguimos con mucho más de Ricky Maravilla Ya volvemos Seguimos con mucho más Twister Internacional 2022 Y como les habíamos adelantado Tenemos una segunda parte Para compartir con todos ustedes De la entrevista con Ricky Maravilla Mirá Cuidado, cuidado Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita ¿Se te puede haber cruzado una criatura en la ruta? La famosa criatura de la ruta ¿Ibas a casa de tus tíos? ¿Puede ser? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 así es Bueno, de esos casos hemos tenido mucho en cada gira No digo en todas las giras Pero siempre nos pasaban cosas muy raras En la ruta Como que chocamos contra algo Llegamos a una estación de servicio Bajo una lluvia muy intensa Y cuando llegamos a la estación de servicio No tenía absolutamente ni un rayón Te están pidiendo un ADN de paternidad Una posible hija ¿Te dolió que fuera a través de la televisión Pudiendo haberlo hecho de forma privada Que lo hicieran? Sí, pero yo digo Yo soy una figura pública Que me pueden encontrar permanentemente en cualquier lado Además mi teléfono también es público Yo siempre atiendo los llamados Y me enojó un poco el tema de que lo hiciera de esa forma Como que no podía comunicarse Que yo no quería atenderla Todas esas cosas Pero bueno, ya eso está en manos de mis abogados Yo estoy del lado de la justicia Lo que me diga la justicia Lo voy a cumplir Yo amo al Uruguay también Porque fue el país que vio nacer A Ricky Maravilla Con ese otro estrato social Que no bailaba nuestros temas Pero a partir del desfile De modas internacional Que se hizo en Punta del Este De Roberto Giordano Me empezaron a convocar Me empezaron a convocar Para las fiestas privadas De ese otro estrato social Que yo agradezco mucho Que de haber Impuesto Impuesto Nuestra música Para ese sector social Por ser mal pensado Yo metí la pata Porque el pedisto Tiene mucha plata ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina